Desde muy chica admiraba mucho a mi papá, como él emprendía, a él le gustaba ser un líder, siempre poner la familia primero. Independientemente del trabajo y el negocio, el crear esos momentos en la familia y poder disfrutarlos, convivir, estar en familia, son momentos que al final del día son los que te vas a llevar. En lo personal, Mariana y yo tenemos bases cristianas, porque eso nos da esa estabilidad y esa unidad en la familia, en el amor, en la convivencia a la familia y al negocio. Pues yo creo que el amor de Dios es todo. Con Jesús hay una restauración completa y una renovación completa, independientemente de todas las carencias que uno haya pasado. Pues lo que más admiro de Eugenio es alguien que le echa ganas a todo lo que hace, a su familia, al trabajo. Creo que ella ha encontrado un balance perfecto para saber cuándo darle el tiempo a nuestro hijo, cuándo darle el tiempo al negocio, cuándo darle el tiempo a mí como su esposo. Y admiro mucho esa perseverancia y esa pasión que ella tiene por las cosas. Hola, mi nombre es Mariana Luna. Yo soy Eugenio Garza. Somos de Monterrey y somos dueños de Marama. Somos una empresa de productos para el cabello naturales y 100% mexicanos. Nuestro propósito es poder brindarle a las personas la oportunidad de tener un cambio en su cabello de una manera natural con los beneficios de nuestros productos. Les queremos regalar los productos. A un lado de ustedes tienen una vasijita por si quieren vaciar tantito producto para que conozcan la consistencia, el olor. Actualmente contamos con cuatro productos. Tenemos dos shampoos, tenemos un acondicionador y un reconstructor capilar. Los cuatro con diferentes beneficios como crecimiento, suavidad, brillo, restauración, aportan los nutrientes necesarios desde la raíz hasta las puntas. En nuestro primer año vendimos 300 mil pesos con un costo de producción del 20% y un manager neto del 40%. Nuestra venta ha sido a través de venta en línea e-commerce y creemos que hay un gran potencial para la marca para poder crecer dentro de distribución retail en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica. Estamos buscando 600 mil pesos a cambio del 30% de la empresa con un valor agregado que queremos darles el 70% del negocio hasta que recuperen su inversión y una vez recuperado volvemos al 30%. Qué buen pelo tienes, o sea, te lo es con estos. Me ganaste el comentario, es que te brilla increíble, lo tienes padrísimo. Cuéntenos un poquito ustedes su background, de dónde vienen, por qué conocen esto, cómo lo desarrollaron, cómo se meten un poco en esto. Ella es mi esposa, yo estudié admisión de empresas y bueno, esto nació desde la familia de mi esposa. Y ya cuando me sumé con ella, nos casamos, quisimos comercializar la marca y ahora sí empezar a lanzarlo porque realmente el beneficio que tienen los productos, o sea, nuestros clientes, cliente que nos compra, cliente que se quede con nosotros porque los resultados los ven desde la primera aplicación. ¿Cuál es el porcentaje de recompra que tienen, haciendo alusión a lo que decía? En nuestra página web ahorita estamos en arriba del 25%. ¿En 2020 cuánto vendieron? 300 mil pesos. Pero cuéntame algo, mi querido Eugenio, ¿por qué yo compraría este shampoo en lugar del que compro yo? Realmente los shampoos y los productos que tenemos los hacemos con ingredientes naturales que realmente no dañen al cabello y los clientes que lo han utilizado no han querido volver a otro. Eso sí, te entiendo. Les voy a decir cuál es mi punto. Se metieron a un mercado súper competido en donde el simple hecho de que te den un lugar en el anaquel es bien difícil de conseguir. ¿Cuál es el precio público? El daily ese que tienes tú es de 219 pesos. Lo que creo que está sucediendo es que va a ser un producto de nicho, no va a ser nada masivo. Nuestra intención realmente sería poder hacerlo algo masivo. ¿Cuál es tu costo? Nuestro costo es el 20%. O sea, prácticamente nos cuesta aproximadamente 35 pesos. ¿Y no lo fabrican ustedes? Nosotros lo fabricamos. Ustedes lo fabrican. Artesanalmente. Oye, a ver, se me ocurre una idea. Si compites con un precio más caro de los normales, que es donde estás, estás en un rango más caro de shampoos buenos normales. Mucha gente de repente se va con la finta del precio y dice, no manches, si está tanto más caro debe de ser una maravilla. Es que estoy buscando una forma en donde yo llegue al anaquel y diga, no, pues este. O está muy loca mi idea, a ver, tú. En anaquel no lo veo. Y sobre todo que al principio, que no tienes ventas, no te lo ponen al nivel del ojo, ¿no? Lo van a poner ahí abajo. Entonces, ¿cómo lo diferencias? Tiene que ser ventas en línea. ¿Por qué no bajarle el precio? Tienen un margen neto de 40%. Sí, pero el costo es muy alto. Ok. Eugenio y Mariana, yo les agradezco mucho mis shampoos. Los prometo probarlos. Si me gustan, les prometo decirle a todo mundo. Pero ya vieron que hoy trate y trate de darles un consejo cómo ayudarlos y no lo encuentro. Y pues no les sirvo de socio y por esa razón yo estoy fuera. Gracias. Mariana y Eugenio, yo tengo, tengo problema con el hecho de que solo el 25% de los clientes estén recomprando en su tienda. Este porcentaje de recompra de 25%, yo lo veo muy bajo. Y yo por eso estoy fuera. Gracias. Yo les voy a hacer una oferta. Y les voy a dar el beneficio de la duda. Por dos razones. Uno, se ven muy buenas personas. Y dos, tu pelo se ve muy bonito, Mariana. Gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba ciega. Esto quiere decir, vamos a poner una de las marcas de shampoo que yo tengo, lo vamos a poner en frasquitos sin etiquetas y nada. Y vamos a poner su mejor shampoo sin etiqueta y sin nombre. Les damos esos dos botecitos a diferentes consumidores y consumidoras. Los prueban durante algunos días. Nosotros sabemos cuál es cuál. Los usan los consumidores y después de eso regresan. Si su shampoo sale mejor que una de las marcas nuestras que le estoy diciendo, yo acepto su oferta así como está, tal cual. Y si no, bueno, pues evidentemente no, porque el shampoo que les digo vale menos de la mitad que es. Entonces, ahí ustedes verían un indicador y dirían, pues creo que estoy en el negocio equivocado. Pero donde jale esa fórmula que dices y demás, estoy dentro. Esa sería mi oferta. Muchas gracias. La verdad es que lo que les ofrece Rodrigo es buenísimo. O sea, porque el estudio les va a servir de todas maneras, ¿eh? Qué mejor que un socio que ya vende este tipo de productos y muchos otros. Yo por eso estoy fuera. Gracias. Yo pensaba que podríamos irnos con la evaluación que ustedes traían y con el porcentaje, etcétera. Pero mi intención era cambiar y no ir a lo masivo e irnos al tema de nichos en los amenities de los hoteles, en los amenities de los spas y demás. O sea, ¿le estás haciendo una oferta? Correcto, sí. Se las haría igual, tal cual como ustedes la traen. Pero con la condición de que nos fuéramos más a ese canal de amenities de hoteles, amenities de spas, etcétera. Y creo yo que la propuesta que tienen con Rodrigo es muy buena. Y habría que nada más entonces sopesar el tema, si creen que cambiar el modelo para poder llegar a ese tipo de amenities versus algo como lo que está diciendo Rodrigo, que es más masivo. ¿Qué van a hacer, chavos? ¿Podemos platicarlo? Claro. Gracias. Muchas gracias por las ofertas. Estamos comprometidos con la marca y le vamos a echar las ganas para poder lograr el crecimiento que se tenga que lograr. y creemos que la intención que queremos lograr con Marama es llevarlo a todos lados. Nos vamos a ir por eso con la oferta de Rodrigo. Eso. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tenemos un trato? Así es, tenemos un trato. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Y me gusta que lo pongan a prueba. Vamos a ver, ¿no? Claro. Va a funcionar, va a funcionar. Si estás consciente que si te gana su shampoo te quedaste sin nada, ¿verdad? No nos va a ganar. Va a ser muy bueno. No, bueno. A ver, nada me daría más gusto. Muy bien, ¿eh? Rodrigo, estamos seguros de que la prueba que se van a hacer van a salir positivas para poder así comenzar el proyecto que tenemos y la visión y pasión que tenemos con Marama. No va a estar fácil que le gane, pero vamos a hacer la prueba. Yo siento que sigue siendo un producto en nicho, pero la verdad, al final de cuentas, creo que tienen... Mi padre, tu nicho es más de lo que nunca han soñado. O sea, es enorme. Sí, bueno. Sin duda creo que era un paso correcto también, pero al final de cuentas tienen un buen socio. Tienen la posibilidad. Pero no tienen un socio. Un potencial. Exacto. Los Santos cuadrados. Cerros de la someplace directo. Lo que sea muy bien. Hombre mejor intacto. Todo hub2 años suceso. T�로 otra voa. Kimámonos. Tienen la posibilidad de un socio a través